Buenas noches, hermanos, buenas noches. Estamos en un lugar sagrado, en un lugar ceremonial y les voy a pedir por favor mucha prudencia, menos aplausos, menos silbidos, menos cruzarse. Por favor no estén cruzando con las cámaras y tanta cosa porque tenemos que también tener un momento de calma. Nosotros no somos artistas, estamos dedicados a la espiritualidad de nuestros ancestros y así que les pedimos profundo respeto, aunque sea simbólico y corto, pero el respeto está por encima de todo y de todas. Y sobre todo estamos en un lugar tan, pero tan sagrado porque es una huaca apu. Muchas gracias. 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 Le pedimos ahora este fuego sagrado que encienda nuestras conciencias hacia un plano superior espiritual para encaminarnos a ese gran camino de la tranquilidad, a ese gran camino de volver al buen vivir. Gracias. 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 Guess. Que nuestras ideas sean mejores cada día nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestro orden. Que volvamos a reconstruir nuestro ser interno desde los valores ancestrales, para conducirnos en armonía y equilibrio en estos caminos de nuestra madre tierra. respetar el piso respetar las faldas de la madre tierra porque ahí también está el polvo de nuestras abuelas y de nuestros abuelos y ahí irán también nuestros cuerpos en cualquier momento pedimos permiso a la energía del agua sangre que viene del corazón de la madre tierra y que está dentro de nosotros en nuestras arterias son los ríos la sangre que está en nuestro corazón es el inmenso mar hoy le pedimos a la madre agua que nos enseñe a fluir como ella a danzar como ella a no ser obstáculos en el camino de nadie y no permitir que nadie sea obstáculo en nuestro camino hoy te pedimos madre agua que las hermanas y los hermanos que vienen de otros territorios de otras nacionalidades que sigan un camino bonito y que se lleven experiencias y amor del corazón de esta madre tierra llamado ahora Perú que se lleve el corazón y la alegría de esta gente que lucha día a día por el respeto por la dignidad la equidad y la justicia y que analizando en estos días hemos visto que tenemos la misma problemática en América Latina y en otros países hoy le pedimos a este fuego sagrado y a nuestra madre agua que nos encamine por el mejor camino de honestidad de respeto de justicia y de verdad y de tolerancia porque estamos en procesos de reconstruirnos por dentro estos 530 años en América del Sur han afectado hasta nuestra memoria nuestras emociones y nos estamos reconstruyendo y tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos que todavía nos juzgan y nos prejuzgan como que si fuéramos el retraso de la humanidad sin darse cuenta que la invasión romana a través de la corona católica de Madrid nos ha hecho retroceder 1500 años pero aquí estamos para reconstruir la vida el amor la paciencia y la tolerancia vamos a elevar estos quintos por las niñas y por los niños para que tengan amor y respeto de todas las mayores y los mayores y seamos responsables de cuidar a las niñas y a los niños para que nuestros hermanos que van a viajar mañana a Huancayo tengan un viaje bonito a ese territorio de los huancas un territorio también muy acogedor con un clima y gente muy buena que se lleven en sus memorias nuestro corazón y sus corazones también queden en nuestras memorias y que el activismo que se está levantando desde la cultura viva comunitaria siga caminando por todo el territorio del mundo para cuidar este planeta tierra porque nuestras problemáticas tienen que ser superadas y trabajadas en equidad en armonizar todos en juntar nuestras manos nuestros corazones porque cada uno somos un don y somos el tejido de la vida para el buen retorno al buen vivir al respeto y a la dignidad vamos a poner estos quintos de coca por cada corazón presente y ausente la hora apremia ya estamos contra el tiempo entonces estos quintos van a nombre de todas ustedes de todos ustedes de todos los que estamos reunidos en este lugar sagrado para tener un bonito camino para tener armonía salud esas ganas de vivir y de luchar por el amor la justicia por nuestras tierras y por nuestros territorios para defender la madre naturaleza y hacer que se respeten a los defensores y a las defensores de la madre tierra porque las mujeres y los varones son cruelmente castigados hasta el día de hoy y seguirán siendo castigados mientras no nos juntemos mientras no seamos capaces de levantar nuestra voz de justicia y unirnos como hermanas y hermanos como hijas e hijos de esta madre tierra vamos a colocar al fuego la ofrenda de la inauguración que tuvimos el día 8 en el ministerio de cultura donde está la energía de cada uno de ustedes hermanos que han venido a este territorio para que nuestro amor se quede en las cenizas de la madre tierra de la madre tierra de la madre tierra de la madre tierra Gracias. 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 Alemania. Alemania. Causachun Chile. Causachun, Argentina. Causachun. Causachun Pueblos Originarios Del Mundo. La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama